¡Paprón! Patrón, pues con la novedad de que entró la policía a la bodega. ¿Qué? ¡Pues que entró la policía a la bodega! ¡Perfectamente, Malvino! Oh, bueno, pues si usted me preguntó, yo le repetí. ¿Cómo es posible que haya pasado esto? Ni idea, Milik. Mire, gracias a Dios, aquí el calavera y yo, pues, logramos escapar. ¿Y el dinero? Nada. ¿Cómo que nada? Pues no nos dio tiempo de liberarnos de nada, patrón. ¡Ay, malata, patrón! ¿Sabes cuánto dinero había en esa bodega? Sí, patrón. Pero pues yo creo que en estos momentos todo su dinero está en manos de las autoridades, licenciado. Sí, nosotros salimos hoy mismo de viaje, licenciado. Y después vamos a estar de luna de miel. ¿Sí? Fernando se va a quedar a cargo. Hasta luego. Perdón, Jesús. Ahora sí, dígame, ¿cómo que no va a ir a mi boda? Bueno, a ver, le regreso la pregunta, licenciada. ¿Para qué voy a su boda? Pues ya lo sabe, Jesús. Usted es mi mejor amigo. Amigo. Sí, mi amigo. Amigo al que quiero a mi lado en un momento tan importante en mi vida. Licenciada, quiero hablarle con la verdad. Fíjese bien, voy a hablarle con el corazón de la mano. Lo que me sucede. Mi amor. ¿Qué pasa, Rogelio? Surgió un problema. Tengo que salir un momento. Los dejo para que platiquen, perdón. ¿Un problema? Sí. ¿Qué clase de problema? Después te cuento. Pero nuestro avión sale muy... Sí, 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 no te preocupes, voy a estar a tiempo. ¿Te sientes bien? ¿Qué te pasa? ¿Te puedo ayudar? No, gracias. Gracias, mi amor. Pero mejor nos vemos luego, ¿sí? A usted no lo asaltaron saliendo del aeropuerto. ¿Qué? De hecho, usted nunca fue a Toluca. ¿Pero qué estás diciendo? Así es. Nunca estuvo a un corporativo de abono. Y nunca menos vio al presidente. Tampoco tomó un avión. Porque cuando yo hablé con usted, iba en coche por la carretera no sé dónde. Jesús. Jesús. ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿En qué estabas pensando? ¿La licenciada Alma o qué? No, no. ¿Entonces? Nada, Xochitl. ¿Qué pasó, Jesús, eh? ¿No íbamos a ser amigos? Ven, vamos a platicar otro lado. ¿Alguien a quién confiar? Desahogarte. Yo puedo ser tu amiga sin condiciones. Digamos tú, cómplice. . Me sentí bien. Me sentí bien el fruto por el estudiante Jesús. No taparía más de besos. Por nosotros, a dudas, ahora y enhorabueno. No estoy muertela. ¿Quién no escuchó lo que le dije, Sebastián? Sí, pero no la puedo dejar en estos momentos tan difíciles, Susana ¿Pero por qué no entiende que no lo quiero aquí? Váyase, aléjese de mi vida Desgraciadamente no voy a poder complacer Mi amor Mi amor, no, no, no No, déjate, no te quites la máscara No te quites la máscara Amor Quiero, quiero decirte todo lo que te debo Te amo Eres un ser humano maravilloso No hables, guarda tus fuerzas, Hernán Quiero, quiero que me perdones, mi cielo Perdonarte a ti Nunca tuve la fuerza para dejarte ir Hace mucho tiempo tuviste la oportunidad de ser feliz Te quedaste a mi lado porque me negué a perderte Te, te retuve Y nunca, nunca me lo perdonaré No, mi lugar siempre ha estado a tu lado, mi amor, siempre No, ya no Me voy tranquilo y en paz Sabiendo que vas a ser feliz, mi cielo No No, no digas eso No va a pasar eso No te vas a poner bien Déjame ir, amor Déjame ir Ya es hora, mi amor Me regalas un beso No, no te puedes ir No, no te puedes ir Por favor Por favor Prométeme, Xochitl, que no se lo vas a decir a nadie ¿Por qué? ¿En qué pasó, Jesús? Te lo voy a contar como amigo si confío en ti Y te lo cuento porque alguien puede salir afectado Sí, ¿de qué se trata? O sea, si confías en mí Totalmente A ver Y necesito un consejo porque ya no sé qué hacer No te preocupes, Jesús No se lo voy a decir a nadie ¿Qué tienes? ¿Te acuerdas cuando el licenciado Rogelio se fue a Toluca? Claro Estoy seguro que nunca se subió a un avión Eres un sueño, mi amor Te... Te amo Te amo Hernán Hernán Hernán, te vas a poner bien, mi amor No Hernán Un médico Hernán Un doctor, por favor Te vas a poner bien Por mí de los niños Rápido, un médico Mi amor No, mi amor Escúchame Escúchame Abre tus ojos, mi amor Mi amor Estás, por favor No tiene que salir No tiene que ir 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 Nada más es que le ver un poco de aire Yo ya sé lo que tiene ¡Hernán! Despega Tranquilo, nene Yo puedo con estos nacos No puedo creer que se haya perdido mi dinero Sí, patrón Caray, ya ni llorar es bueno, va No me vuelvas a contestar así Yo soy el que manda Odio a la gente mediocre Como dieron con la bodega No, pues eso sí Ignoro, lo patrón La verdad Seguramente ustedes cometieron algún error ¿Eh? ¿Tú qué eres nuevo? Si me traicionas ¿Te mueres? Lo sé, jefe Te recuerdo Que cuando fueron a golpear al imbécil del secretario Él te reconoció Por eso tuvimos que cambiar de bodega Pues sí, jefe Pero como que una cosa no tiene que ver con la otra, ¿no? ¿A poco el secretario sabía de la ubicación de la bodega nueva? No, no, claro que no Nadie sabía de la existencia de esa bodega Nadie ¿Nadie? Así nadie Pues patrón Perdón que se lo diga Pero usted mandó a su hermano la última vez por dólares ¿Qué no? ¿Qué es este confeti? ¿Dónde está mi dinero, Fernando? Ahí están Tus 50 mil dólares completitos ¿Qué? Ahí está No, no puede ser ¿Habrá sido mi propio hermano? Disco Mi amor, mi luz Mi razón Sin ti ya nada tiene sentido Fernando ¿Puedo hablar contigo? ¿Todavía por aquí, Anita? ¿Que no se iban de viaje hoy? Sí, más tarde Sí, más tarde Pero necesito hablar contigo de cosas de trabajo Hablo contigo, Rogelio ¿De qué? De encargarte de la oficina Mientras estamos de luna de miel Ah, sí No te veo muy convencido, Fernando Pues digamos que mi hermanito y yo Olvídalo Por cierto, hace momento entró a mi despacho Y lo vi muy preocupado ¿Sabes qué le pasa? Fernando ¿Qué pasa con Rogelio? Claro Que cuando lo confronté El licenciado Rogelio jamás admitió nada Bueno, es que no tienes muchas pruebas que digamos, Jesús El claxon de un tráiler Lo que te dijeron en la presidencia de Abón Eso no prueba nada Pero, ah, también está lo de Jessica ¿Qué? ¿Qué pasó con ella? Pues ya sabes cómo son los tres chiflados Uy, sí, son unos mitoteros A ver, ¿qué dicen? Que Jessica y don Rogelio tienen algo que ver Bueno La verdad es que Jessica sí ha estado varias veces en el despacho de don Rogelio Pero eso no quiere decir algo, ¿no? Como sea, Xochitl La verdad es que me saca mucho de onda Que don Rogelio le puede estar mintiendo a la licenciada No le has dicho nada a la licenciada No, no, no ¿Cómo? Si no estoy seguro Además No, no tengo cara para soltarle algo así Le podría romper el corazón Además se van a casar Y me lo tenías que recordar Bueno, perdóname, Jesús Pero ella se va a casar con don Rogelio Sí, ya, ya sé Sí, ya, ya la perdí Se fue Ya, adiós Sí ¿Por qué no me lo quieres decir, Fernando? Porque no No hay nada que decir, cuña Reaccionaste muy raro cuando te mencioné los problemas de Rogelio Mira, Almita, la verdad es que ya no estoy en condiciones para hablar contigo Para hablar con nadie ¿Por lo que pasó con Discoa? No quiero hablar de eso Hace rato hablé con ella y no me quiso decir lo que había pasado entre ustedes Ni a mí me dejó hablar Por favor, déjame solo Está bien, Fernando Eres la mejor influencia que he tenido en mi existencia Por favor Créeme Suéltame, Fernando O te juro que voy a empezar a gritar como loca Suéltame Eso no, mi vida Yo no hice nada Ni siquiera tu tía Jessica Ella se metió en mi casa Se quitó la ropa Suéltame Por favor Auxilio Socorro, por favor, ayúdame Alguien que me ayude Suéltame Yo no quiero escucharte Suéltame Hasta nunca, Fernando Tu luz Se apagó Escuadra Escuadra Doctor Doctor ¿Cómo está mi esposo? Se va a reponer Lo siento, señora No pudimos hacer nada por su esposo Mi hermano Se me fue ¿Se siente bien, señor? Sí, no, no es nada ¿Pero le duele el pecho? Un poco Pero lo más importante es que te... ¿Sebastián? ¿Qué le pasa? ¿Qué tiene? Estoy bien Rápido, rápido Una camilla, por favor Sebastián ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Ay, ¿a poco no tienes familia en Nuevo León? Bueno, digamos que no me llevo con ellos ¿Cómo que no te llevas con ellos? ¿Para quién es la terapia, eh? Bueno, Marta Yo creo que tú eres mucho más que nuestra terapeuta, ¿no? Gracias, Verónica Lo que pasa es que quiero mucho a Valentina Ay, no, Marta Muchas gracias a ti ¿Estás bien? Sí, sí, claro ¿Por qué? ¿A poco crees que eres la única que sabe ver hacia el interior de las personas? Aquí llegamos todos a desahogarnos A pedirte consejos A que nos ayudes Pero nunca nos ponemos a pensar realmente quién eres O qué problemas tienes Bueno, obviamente los psicólogos también tenemos nuestros problemas En todo caso, se viene el fin de año y yo creo que nos veamos hasta enero, ¿no? A ver, ¿y dónde vas a pasar la noche buena? En mi casa, como todos los años ¿Sola? Sí, claro que tiene Ah, ah, tiene mucho de malo, Marta Así que esta noche buena la vas a pasar conmigo y con toda mi familia No, Verónica Yo no quiero ser una intrusa Ey, tú no eres ninguna intrusa Eres mi amiga, Marta Y Valentina también te quiere mucho Yo no voy a permitir que pases la noche buena sola como loca Vas a ir a mi casa y punto Amor de mi vida ¿Cómo estás? Hola, papá Elías ¿Cómo está mi chaparra hermosa? Más o menos, papá Elías ¿Todavía estás triste por lo que pasó ayer? Sí, no me gusta que mi mamá y tú se peleen Ay, mi vida, lo siento mucho Pero mira, un pronto va a ser Navidad ¿Ya le escribiste tu carta a Santa Claus? No, todavía no ¿Qué esperamos? Hay que escribirla cuanto antes, ¿eh? La ponemos en un globo y de ahí, pues, directo al Polo Norte Sí, qué padre Ay, princesa Papá Elías Sí, dime, mi amor Va a venir mi papá Jesús a la noche, ¿bueno? Pues hay que hablar con tu mamá, pero no creo que haya problema ¡Yupi! Caray, doña Susana No sabe cómo lo siento ¿Cómo? ¿Pero qué le pasó? Sí, sí, claro Yo le aviso a la licenciada Ahorita nos vemos, doña Susana Y la quiero mucho Oye, ¿qué pasó? Me urge hablar con la licenciada Perdón Pero, 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 pero Jesús Es que Perdón, licenciada ¿Qué pasa? Se trata de su papá ¿Qué pasó con mi papá, Jesús? Bueno, su papá estaba en el hospital con doña Susana ¿Cómo sigue el marido doña Azul? Eso es algo también muy fuerte, acaba de fallecer ¡No, pobrecita! ¿Hay que ir con ella? Sí, sí Y al parecer, en ese momento, don Sebastián se impresionó mucho ¿Qué tiene mi papá? Bueno, lo tuvieron que internar en el hospital del seguro ¿Qué? Parece que es algo del corazón Ay, no Ay, Dios mío ¿Qué pasa, hermanita? ¡Dime la verdad, Fernando! ¿Eh? ¿Tú le diste a la policía a la dirección de la nueva bodega? ¿Eh? Están en el hospital del seguro, ¿verdad? Sí, si quiero yo la llevo Tengo que besarla, Rogelio Acaba de llegar, entró a la oficina del licenciado Fernández Gracias Ay, pobre doña Susana No hay otra forma, Fernando, ¿eh? Nadie sabía de la existencia de esa bodega ¡Ya confiesa! Yo no tengo la culpa de que tus empleos son unos incompetentes ¿A los qué? Unos incompetentes ¿Incompetentes? Sí, incompetentes, ¿qué están diciendo? ¡Gracelio! ¿Qué tienes? Mi papá ¿Qué? Lo tuvieron que internar otra vez a su corazón ¿Su corazón? ¿Su corazón? Sirvió para nada este video Pero todo sirvió para nada No, no, no ¿Por qué para nada? A lo mejor todavía podemos salvar la despedida Claro, aquí estoy yo con ustedes La salvamos A ver, ¿cómo la salvamos? ¿Sí? Pues sí Sí, sí, yo sé cómo ¿Cómo? Ni la molestia de poner la cámara esta ¿Y todo para qué? Para que me vean el metiche de mi papá de alma ¿Ya? Ya, pronto ya Almita y Rogelio van a estar casados Y tú, Patricia, no has hecho nada Nada te sale bien Nada te fluye Eres una estúpida Ay Piensa, niña Piensa en algo que sí funcione Algo que sí Ya se parde una vez por todas A Rogelio y a Alma ¡No más! Por lo pronto ya lo estabilizará Ay Yo voy a cancelar el viaje a Puerto Vallarta Para poder quedarme con usted Ay, lo queremos muchísimo Muchísimas ¿Qué hace tu papá aquí en este hospital? Estaba con doña Susana cuando Desgraciadamente falleció su esposa Lo siento, de verdad Me habían dicho que ya estaba mejor ¿Y qué hacían Sebastián y Susana juntos? No me dejen hablar con mi papá Pero aparentemente se impactó mucho Con lo que pasó Y pues Su corazón no resintió Rogelio Mi papá tiene que permanecer hospitalizado unos días Así que Tenemos que Posponer nuestra boda ¿Pero hasta cuándo? No lo sé, Rogelio Pero es que no tengo cabeza para eso No, pues ni hablar Tienes razón, Alma Lo más importante es la salud de tu papá Perdón que interrumpa Su café, licenciado Gracias, Jesús ¿Y puedo ayudar en algo más? Sí Vamos a tener que hacer muchas llamadas Sí, sí Empezando por los organizadores de la boda ¿Y los invitados? No se preocupen de nada Yo me encargo Con permiso Rogelio Sí Tenemos que hablar con Susana Hay que apoyarla muchísimo Sí, claro ¿Pero cuándo podremos ver a tu papá? Me dijo el doctor que está descansando Y que es mejor no alterarlo ¿Y lo vamos a dejar aquí, en este hospital, mi amor? Por lo pronto, sí No es bueno moverlo Está muy bien atendido ¿Vamos? Sí, vamos Porque el amor es el que va En quien yo pongo toda